mi querido Jaime, opiniones de lo que hemos platicado con Santiago. Sí, pero claro, pero claro que sí. Pero mira, estaba Jaime, ¿qué te parece que lo de Jaime? O bueno, lo digo yo como quieran. Sí, yo sí tengo una, mira, es claro que tenemos un agujero negro. En las leyes yo a veces lo llamo galimatías. Un galimatías judicial propiciado por intereses políticos. Pero la cuestión es que debemos pararnos en la realidad. No va a haber adscripción de jueces ni de magistrados. No va a haber cambios en este momento porque la Suprema Corte, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un criterio eminentemente político y viene de un grupo de la presidencia de la República que encabezó Enrique Peña Nieto y su asesor jurídico o el titular jurídico de la presidencia de la República. Entonces no va a haber cambios, no va a haber nada. Y si se presenta una nueva iniciativa en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en este momento no va a avanzar con la rapidez que se requiere. La cuestión es cómo hacemos para terminar con este tipo de agujeros negros que llevan a un juicio, a un amparo, a una revisión, y termina dándole la razón, y va a terminar dándole la razón a personajes como Linda Cristina Pereira Galvez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Luis Cárdenas Palominos, y otros porque mira, tenemos a Rosario Robles o la influencia de la señora Wallace en la corte, es un problema gravísimo, que de momento no tiene solución, pero quienes están dentro del gobierno y de la Fiscalía General de la República necesariamente tienen que tener algo para que no sigamos cayendo en estos agujeros negros que no tienen solución, por un lado, y por el otro, entender que tenemos a un poder judicial que va a servir a un grupo de poder, y que ese grupo de poder lo encabezaba Peña Nieto, quien tuvo arreglos con Felipe Calderón en las elecciones de 2012, que llevaron a Peña a la presidencia, es decir, estamos como en un limbo, o en un callejón sin salida, porque entonces, con esta nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña Hernández, pues los criminales literalmente van a tener todo, no solo para defenderse, sino van a tener todos los recursos para seguir operando como operaban hasta antes del 30 de noviembre de 2018, Vicente, Jaime. A ver, Jaime, dame...